Maña es un ángel negro que extravió sus alas Cuando escriben antesala de un viaje hacia el Malajara Como en el tíbet un lama Delváticas, métricas, técnicas, en mantras Soltando veneno de mamba Maña destapa la trampa y encanta Cuando redacta te jactas Impacta tus líneas baratas Se descartan, soy de la escuela de cartas Con antarcta y vida samba Guamba, estás como guampa Caes en tanga bailando la bamba guapa 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 Y aparentemente independientemente es mi patente Inteligentemente la fuente siempre ha sido influyente Intentan verme indeble, incluso inerte No saben que en este juego contra mi todo se pierde Se le advierte de lo que se pierde en la gente Haters aún no saben de cuando se prende el verde Al terrorista en el freestyle Puro Kramag aplica a un solo Afganistán Barbahan, es tan complicado ser mi funk Donald Trump se oculta tras la Casa Blanca Cayo aquí en México representando crudo Vengo de la vieja Danca, sí Vengo de la vieja Danca, sí Vengo de la vieja Danca, sí Mi cántico suena triste como preso dentro de un penal Toco la armónica, confino el ritmo sin llorar La consecuencia de momentos me trajo hasta acá Solo dispongo de renglones, cervezas y raps Podría decir que olvido, empiezo desde cero y rimo El clásico de medianoche suena clandestino Podría fingir y dármelas de padrino Pero sabes quién soy yo Tenor de ruflo divino Pongo mi tag sobre el mármol y cambiando de look La simbiosis del tenor de Dick Crude, un Eddie Brooke Voy rezando mencionando al barrio Pues bolas de un rosario me hicieron ser un templario Repartiendo más barras que balas sicarios Lo necesario para tumbar adversarios Hoy somos varios que están saltando la valla En la bahía del escrito astuto sonando como carnada Pues día y noche se convirtieron en munición Incienso como antorcha iluminando la nación Esto es pasión, locura en el micrófono Sesiones bélicas, sangre técnicas y furor Esto es sesión, técnicas del micrófono De norte error con maña sonando siempre hardcore bro El par de perros sonando al mic Porque tenemos la rabia del barri Y ya lo saben esos perros que no somos clásicos Más sonamos clásicos cual Atari Si, si, desde el pasado al presente Violando el futuro sonamos eminentes El 2017 para que suene más putrefacto en tus oídos bro Si, los oídos bro Sonando putrefacto El 2017, si, está Teresa aquí con nosotros En la habitación del mar, si DLS Studios, cabrón El Aster está produciendo, si Así suena 2017 Escúchalo cabrón Es la nueva mierda Es la nueva mierda Es la nueva mierda